Cuando hablamos del terror en los juegos de rol, no nos referimos a que el DM tiene que asustar a los jugadores. Son los personajes los que van a pasar por situaciones horribles y extrañas. Y uno de los juegos en los que más pasa esto es la llamada de Tulu, uno de mis juegos favoritos. El terror puede aparecer en cualquier juego de rol, solo depende de la situación. Esto es importante porque los personajes no se van a encontrar cosas que son todo el tiempo misteriosas y siniestras y extrañas. A veces va a haber situaciones cotidianas y cosas comunes y corrientes que van a tener que pasar. Y en la película de terror más mala y más fea, todo el tiempo los personajes van a estar asustados. Digamos que la aventura se centra en una prisión antigua y abandonada, que dicen que en la noche se prenden las luces y se escuchan gritos. La aventura va a tener dos partes. Primero, la investigación previa, en la que los personajes investigan todo lo que pueden. Consiguen contactos para poder entrar, leen artículos, buscan gente que conoce la presión o algo así. Y segundo, la acción. Es en el momento que los personajes se cansan y deciden que tienen que ir. Tienen que ir y verificar con sus propios ojos lo que hay ahí adentro. Entonces, ¿qué diferencia tiene esto con cualquier otra aventura? Cuando estás jugando algo de combate, donde tenés un villano definido a quien derrotar, los jugadores ya están mentalizados en la pelea. Ya saben que en algún momento se van a tener que empezar a arrablear piedras contra él. En cambio, cuando estás jugando una aventura de investigación, los jugadores se van a encontrar con algo inesperado del cual tienen poca o nada información y de repente tienen que lidiar con eso. Es esa falta de información lo que les produce el miedo. Es ese umbral negro que les susurra en la noche y los despierta. Es eso que hace que las sombras de los pasillos sean tétricas y tenebrosas. Algo que hace, y lo que sea, que les dé pánico. Al igual que en una buena película de terror, lo importante es ir descubriendo el misterio poco a poco. Tal vez encontrar una nota escrita con sangre en una pared. O un oso de peluche quemado en una habitación. O el diario íntimo de una persona que lo escribía a medida que iba perdiendo la cordura. Todas cosas pequeñas que lo encaminan hacia la revelación final. Y ahí es cuando cada golpe que escuchan a la distancia, el viento que susurra en las ventanas, todas esas cosas los van a hacer reconsiderar si entran a la habitación o se van corriendo a tu casa. Como ven, el terror depende mucho de la narración. Lo que sea que vaya a ser terrorífico en tu campaña, tiene que ser descripto lo suficientemente claro para que se entienda, pero con pocas cosas para que sea confuso. Recomiendo mezclar métodos de descripción. Una puede ser, decir qué es y la otra qué se percibe. Por ejemplo, cuando corres la sábana lo único que ves es una caja. Está cerrada y capta tu atención. Una inspección más en detalle te revela que la caja está forrada con pedazos de piel humana. Y mientras la sostenes en tus manos, un latido proviene de ella. O al revés, decís qué se percibe y después decís qué es. Por ejemplo, cuando corres la sábana, un fuerte olor a carne y a sangre podrido te pega en la nariz. Abrís los ojos y ves pedazos de piel cosidos unos a los otros. Y no sabes por qué, la caja hecha de piel está en tus manos latiendo. Una vez que los jugadores decidan enfrentarse a ese terror oculto, lo que queda es la revelación. Los jugadores ya decidieron cruzar la puerta para enfrentarse con lo que sea que hay ahí adentro. Tírale con todos los detalles. Tal vez detrás de la puerta hay un error cósmico, de rasgos imposibles, que hace sonidos que jamás fueron pronunciados en este planeta. Y sus amorfas extremidades manipulan una máquina del mismo infierno desde que este ser vino. O hay algo más simple. Y detrás de la puerta hay un hombre. Un hombre que tiene una mueca en el rostro constante. Y sus ojos erráticos se mueven por toda la habitación. Su cuerpo está cubierto de quemaduras y con sus manos desgarra un cadáver que está en el piso. Tengan presente que el orden en el que revelan los detalles es muy importante para la escena. Imagínenselo como en una peli. Usemos el ejemplo anterior. Primero vemos un hombre. Después le vemos la mueca en el rostro. Finalmente le vemos los ojos erráticos que se mueven por la habitación. Entonces acá la cámara se fue acercando hacia el sujeto. Y después sigue. Y su cuerpo estaba cubierto de quemaduras. Y con las manos desgarraba un cadáver que estaba en el piso. Acá la cámara se alejó pero se enfocó en los detalles. Las quemaduras del cuerpo. Hasta que finalmente vimos que hay otra cosa más en la habitación. Un cadáver. La imagen fue la misma siempre. Pero la fuimos recorriendo mientras la narrábamos. Le dimos movimiento. Lo importante ahora es el tiempo. Los jugadores no pueden estar en esta constante situación de sospecha y misterio a ver qué va a pasar. Eventualmente se van a aburrir o alguno va a reaccionar de alguna manera extraña. Pero bueno. Lo importante es que tu trabajo como DM no se desperdicie. Por eso depende de vos revelar el misterio en algún momento. Cómo hacerlo y cuándo hacerlo lo tenés que también te decidir vos. Tal vez estaban buscando en un castillo y una puerta que no abrieron y de repente ¡pum! Ahí estaba lo que se están buscando. Esa cosa horrible. O estaban tranquilos en una biblioteca leyendo, investigando a ver qué hay en esa casa y de repente se apagan las luces y algo suena. Se rompe una ventana. O incluso cuando vos no lo tenías pensado. Se te ocurrió en el momento ¡pum! Lo revelás y cambió toda la situación. Cambió la aventura. Eso es lo importante. Y así es el terror. Una vez que se enfrentaron al misterio, lo que queda es la resolución de la aventura. Y esto suele ser lo más difícil de concluir. O porque tal vez tienen miedo mientras están escapando o tal vez les faltan armas o tal vez no saben cómo. Acá es tu trabajo darles un empujoncito para que ellos puedan hacerlo o por lo menos motivarlos a que lo hagan. Ahora, supongamos que se enfrentaron al misterio. Escaparon o tuvieron éxito. Y la aventura continuó. En este caso, los jugadores ya se enfrentaron a algo extraño. Así que vos no podés pretender que la próxima vez que se lo encuentren, reaccionen de la misma manera o tengan la misma cantidad de miedo o la misma forma del miedo. Así que lo que te aconsejo es subir la vara. Si se vuelven a enfrentar con lo mismo, que lo que sea que hayan hecho para escapar o resolverlo no funcione. Tirale algo más, algo nuevo, algo que cambie. Por último, no te olvides los recursos que tenés a mano. Una buena música temerosa para ambientar siempre ayuda. O sonidos extraños medio puestos al azar. Tal vez imágenes o cosas así. Si sos de los DMs que hacen manualidades, te podés arriesgar y hacer recortes de diarios viejos o cartas ensangrentadas para dárselo a los jugadores. Esto siempre funciona. Y está buenísimo. Si querés saber más sobre manualidades de rol, suscríbete al canal y dale click a la campanita porque vamos a hacer más videos de este estilo. Hoy la pregunta del día para ustedes es ¿Tenés algún otro método para narrar el terror? ¿O se te ocurre alguno nuevo? Si es así, déjalo abajo en los comentarios que los vamos a estar leyendo. Nos vemos en el próximo video. Antes de ver los bloopers, queremos contarles que abrimos una cuenta de Patreon para los que quieran ayudarnos. Nuestro objetivo es mejorar la calidad de nuestros videos con iluminación, micrófonos, edición, cámara, todo. Tenemos muchas recompensas planeadas y vamos a subir más. El link está en la descripción. Y si no, otra forma en la que nos pueden ayudar es difundiendo nuestros videos para ayudarnos a llegar a más personas. Muchísimas gracias. Cuando hablamos del terror en los juegos de rol, no nos referimos a que el DM tiene que asustar a los jugadores. Son los personajes los que van a pasar por situaciones horriblicas y terroríficas. Horriblicas, perdón. Dejá de eruptarla, peón. Perdón, estabas eruptando. En una embest... Perdón. En una embestura, no sé qué es la palabra, pero... Investigación de aventura. Ahí va, bien, estaba aprendiendo. Está bien, pero... Dejá de hablar bajito. ¿Estaba hablando bajito? Ahora tenemos el micrófono. Ah, ok. Así que nos suprimos, pero... ¿Pero estén? ¿Se van a encontrar algo que van a encontrar? Es que es misterioso. ¿Está hablando bajito? ¿Está hablando bajito? Sí, ya sé. Me di cuenta ahí y ya me confundí. Y me duele el huevo. Perdón, no estaba apuntando. Te quería pegar en la panza, que es un objetivo mucho más grande. Ajá, ajá, ajá. ¿Está bien? ¿Mejor? ¿Use las manos? No. No. Es ir descubriendo el misterio de a poco. Que vayan en contraño... ¿En contraño? ¿Qué es en contraño? ¿Encontrar cosas extrañas? Basta, Luciana. No soy el que inventa palabras. No es una regla eso. Pero me gusta. De a poco. Con paciencia. Sí, porque me olvidé lo que seguía. Sí. ¿Viste ese capítulo de Rick and Morty? En el que... Sommer trabaja para el Diablo? Sí. Y la enseñanza final del capítulo es que... A veces lo que necesitas es que otra persona sufra. Para eso son las voceras.